Yo soy Yolilá. Yo soy Raúl Lavier. Y yo, Violeta Rivas. Yo soy Rocky Pontón. Y yo, Paco Amor. Yo soy Terry Morán. Y yo, Nena Morán. Yo soy Carlos Alberto. Yo soy Raúl Cobián Tanguito. Nicky Jones. Bailar el fish en la primera elección. Muy fáciles poniendo apelido. Y los Red Caps también integran esta nueva ola. Desde el sábado 10 de noviembre a las 20 y 30, vea el Club del Clan con los cantantes más populares del momento.